El Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento de Archivo General e Histórico de la Secretaría General se complacen en recibirlos a todos ustedes y agradecemos su compañía para llevar a cabo esta presentación editorial en el marco del programa de eventos por la celebración del 50º aniversario de la Benemérito Universidad Autónoma de Aguascalientes que iniciaron en marzo con la Cátedra Humberto Martínez de León, continuaron de manera intensa en esta semana y seguirán hasta el 24 de febrero de 2024. Destacamos la presencia de la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la Benemérito Universidad Autónoma de Aguascalientes, de doctora Kalina Isela Martínez Martínez, presidenta de la Honorable Junta de Gobierno, y el maestro Juan José Chávez Rodríguez, secretario general. De la misma forma agradecemos a los integrantes de la Junta de Gobierno, ex-rectores, consejo universitario, comisión ejecutiva, invitados especiales y público en general. En esta ocasión se ha preparado la edición en formato impreso y digital del libro El Centenario del Instituto de Ciencias en Aguascalientes 1867-1967, su historia y trascendencia en la educación, la cultura y la sociedad, coordinado por la doctora Marcela López Arellano. Acompañan a la coordinadora el maestro Florentino de Jesús Reyes Berlí, el doctor Luciano Ramírez Hurtado y el doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera. Escucharemos los comentarios acerca de esta obra y comenzaremos con nuestro invitado especial, el maestro Florentino de Jesús Reyes Berlí. Egresó de la carrera de Ingeniería Mecánica Administrativa y de la maestría en Mercadotecnia. Obtuvo ambos grados por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se ha desempeñado profesionalmente, tanto en el sector público como en el privado, en áreas como planeación estratégica, táctica, programática, con visión sistemática, diseño de indicadores para la toma de decisiones, capital humano, telecomunicaciones, desarrollo de nuevos productos e innovación de procesos, entre otras. Públicas destacan delegado del Issste en Aguascalientes de 2002 a 2004, secretario de gestión e innovación para el gobierno del estado de Aguascalientes 2004 a 2009, titular del órgano superior de fiscalización del estado de Aguascalientes de 2011 a 2013. Actualmente es secretario general de gobierno del estado de Aguascalientes y preside el consejo de archivos del estado. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Nunca presidí la fiscalización del estado, más bien fui delegado de la Secretaría de Educación Pública y también estuvimos como secretarios de administración en el municipio de Aguascalientes. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar en esta histórica institución de educación superior, acompañado aquí del presidium, de la rectora y de todos los académicos e intelectuales tan destacados que tenemos en el estado. Un gran semillero de hombres y mujeres que han desarrollado nuestro estado. Estar aquí, además me inunda de emoción al estar acompañando a mi entrañable e ilustre compañera y escritora, doctora en ciencias y humanidades con especialidad en historia de esta benemérita institución, con especialidad en historia investigadora en historia social de la cultura escrita, historia de género e historia de mujeres en México. Aunado a esto, es autora y coordinadora de otros títulos notables, la doctora Marcela López Arellano. El evento que hoy nos convoca en la generosa hospitalidad de esta máxima casa de estudios del estado, me brinda la oportunidad de realizar la presentación del libro El Centenario del Instituto de Ciencias de Aguascalientes, 1867-1967. Su historia y trascendencia en la educación, la cultura y la sociedad, mismo que se ha elaborado en compañía de prominentes coautores, que aunque son muchos, creo que es importante mencionarlos. José Luis García Rubalcaba, Aurora Terán Fuentes, Salvador Camacho Sandoval, Jesús Gil Rendón, Luciano Ramírez Hurtado, Daniela Michelle Briseño Aguayo, Lourdes Caliope Martínez González, Laura Olvera Trejo, Yolanda Padilla Rangel, María Guadalupe Contreras Cervantes, Susana Valdés de Alba, Andrés Reyes Rodríguez, a quien acabo de saludar, Cecilia Pérez Talamantes, Rocío Padilla de Anda, Fernanda Díez Sollano, Silvia Medina Navarro, Jorge Alejandro Cardona Félix, Ana Victoria Velázquez Díaz, Alfonso Pérez Romo, Emilio Díaz Cervantes, Claudio Guerra Vela, María Leticia Teresa Guelcerna, Óscar Malo Flores, Humberto Martínez de León, Arturo Ricardo Silva Ibarra, con quienes nos vemos beneficiados con sus documentos, conocimientos y contenido. Al paso de tan amena lectura, es indefectible el agradecimiento a tan notable personalidad como lo fue el licenciado José Padilla Cambero y a su familia, cuya donación de elementos históricos invaluables nos llevan a la realización de esta obra que se traduce en un viaje de conocimiento e historia, donde recordamos no sólo el Aguascalientes de hace más de 100 años, sino aún más recorremos los pasillos y las vivencias de los jóvenes estudiantes de antaño, que en la búsqueda de crecimiento y cultivo académico, ya sea por conseguir y multiplicar sus oportunidades, ejercer profesionalmente o simplemente por el conocimiento mismo, se veían obligados a abandonar sus entornos y hogares para salir a la capital u otras entidades, ya sea cercanas, como menciona el libro, que lo fue política y geográficamente en la Universidad de Zacatecas, o lejanas como Toluca o Yucatán, todo fuese para adquirir un sueño y que esta universidad, comenzando por el así llamado en el epígrafe del presente Instituto de Ciencias de Aguascalientes, el cual abrió la puerta a la juventud de nuestro bello estado, al conocimiento y al saber. Este texto sustancioso en cuanto a extensión logra de manera muy adecuada la tarea de consolidar el conocimiento social, pero sobre todo histórico de nuestra universidad. Al elegir como rótulo el primer nombre dado a dicha institución, nos muestra de primera mano cómo habríamos de sumergirnos en un entorno añoso de lo ocurrido por aquel tiempo de iniciación, y comenzaríamos a recorrer las páginas de personajes ilustres, como lo son sus profesores y sus alumnos, personas que han sido reconocidas a través de los años por su trayectoria y dedicación en aras del saber, incluso llegando a resonar en ámbitos internacionales, tal como sería la personalidad Jesús Terán Peredo, del cual se dice, como bien menciona la autora, citando al doctor Pedro de Alba, quien fuera alumno del Instituto de Ciencias de 1902 a 1907, cuando escribió, el director y los maestros nos referían a don Jesús Terán, que don Jesús Terán había fundado aquel colegio y se nos daban a conocer algunos datos biográficos de aquel ilustre aguascalentense. No obstante, el mismo Pedro de Alba resulta en sí un digno educando del bachillerato del Instituto de Ciencias, resultando posteriormente en director del mismo. Aún más, haciendo alusión a lo citado por los autores, las primeras décadas en Aguascalientes, en el Instituto, impartieron clases médicos como Jesús Díaz de León, Manuel Gómez Portugal, hijo del fundador, Pedro de Alba, José González Aracho y continúa agregando el interesante dato, Alberto del Valle, Rafael Macías Peña. Estos dos últimos serían gobernador del Estado y rector del Instituto de Ciencias, respectivamente, en 1942, cuando se logró la autonomía. Quiero también mencionar algunas de las mujeres ilustres que participaron en la impartición de cátedra y que se citan en nuestro libro, como por ejemplo, las maestras que participaron en la enseñanza en el Instituto desde 1999, como Vicenta Trujillo, Petra y Esther Aguilar, María Antunes, María de Jesús Navarro y Conchita Aguayo, por mencionar sólo algunas. Fueron ciudadanos sin adscripción religiosa, hombres y mujeres interesados en educar a la juventud, en abrir sus horizontes y mostrarles nuevos caminos de vida, lo cual sucedió, como vimos, en los institutos del país con similar intensidad. Recorrer estas elocuentes líneas nos llevan a transitar por las diferentes denominaciones que obtuvo el principal antecedente histórico de la ahora máxima Casa de Estudios del Estado. Sus alumnos, quienes se convertían en destacados profesionistas y ciudadanos de bien, otros, los más dedicados, en brillantes, catedráticos e investigadores como la autora, quien con gran generosidad y compromiso educativo compartieron y comparten sus conocimientos y que han impactado en el desarrollo de nuestro Estado. El libro reconstruye de manera notable y desde las diferentes perspectivas de cada uno de los variados autores un caleidoscopio de narraciones que enriquecen la lectura y que dejan huella propia de su notable trabajo y esfuerzo por rescatar la historia tanto institucional como propia. Desde los inicios de la educación, siempre inmersa en el contexto religioso y transcurriendo por el camino de la isicidad para darle lugar a la ciencia y tecnología, es innegable la influencia religiosa en la educación de Aguascalientes. Tanto es esto que nos muestra el autor unas imágenes e historias, lo que inicialmente fuera el convento de San Diego, que por cierto, a la fecha es utilizado por la universidad, sin embargo, el aspecto gráfico resulta de gran beneficio para el lector. Además de la independencia de Aguascalientes, la Revolución Mexicana también fue un parte aguas en la historia que resultaría de la educación en México y del Instituto de Ciencias y Tecnología, ya que política, social y económicamente existe un cambio radical y se ve obligada a la sociedad mexicana y aguascalientense de migrar sus costumbres y perspectivas, lo que al final lleva a la autonomía del Instituto en 1942. Todo esto plasmado en fotografías históricas, con las que dichosamente podemos contar gracias a la feliz tarea encomendada al mencionado licenciado José Padilla Cambero, de organizar la conmemoración del centenario del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías en Aguascalientes en 1967, y de las cuales se obtuvieron imágenes de cada etapa y los establecimientos originales, así como los objetos y las situaciones de aquel tiempo. Y es que así se consolida la historia, con relatos, fotografías, vivencias, políticas, fragmentos, crónicas, personas. Leer desde la estructura de los cimientos físicos y geográficos, así como sus entornos políticos y sociales, hasta las celebraciones y festejos que se han generado por la trayectoria de la educación en Aguascalientes. Y ahora, respecto de la universidad, atravesando todo el siglo XX y llegando a nuestros tiempos, genera en el receptor un aire de orgullo y sentido de pertenencia, que nos enriquece y nos hace sentir pequeñas piezas del ropecabeza de esta gran institución educativa, que ha conformado este interesante relato viviente. Y que nos deja claro cómo cada generación ha contribuido al gran crecimiento de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchas felicidades por esta obra y a todos los que en ella contribuyeron. Muchas gracias, Maestro Florentino de Jesús, por sus palabras. Ahora escucharemos al Ismael Manuel Rodríguez Herrera, licenciado en Administración Turística en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cursó la maestría en Ecoturismo y Manejo de Áreas Naturales en la Universidad Tecnológica Equinoxial en Quito, como becario de la Organización de los Estados Americanos. Es doctor en Turismo por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid y fue reconocido en 2013 como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Se ha desempeñado como profesor investigador del Departamento de Turismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 2001, siendo actualmente líder del Cuerpo Académico Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo. Es miembro de la Academia Mexicana de Investigación Turística y de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo y ha colaborado como profesor invitado en instituciones de educación superior en México, España, Venezuela y Ecuador. Actualmente funge como director general de difusión y vinculación de nuestra universidad. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la presencia en esta mesa del maestro Florentino Jesús Reyes Berlí, secretario general de Gobierno y representante del Consejo de Archivos del Estado de Aguascalientes. Asimismo, del doctor Luciano Ramírez Hurtado, profesor investigador del Departamento de Historia de nuestra institución y de la doctora, por supuesto, Marcela López Arellano, jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de nuestra institución. Saludo también con respeto a las autoridades universitarias que nos acompañan, encabezadas por nuestra rectora, la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro. Gracias a todos ustedes que nos honran con su presencia en esta presentación del libro El Centenario del Instituto de Ciencias en Aguascalientes, 1867-1967, su historia y trascendencia en la educación, la cultura y la sociedad, coordinado, como ya se dijo, por la doctora López Arellano. Con el evento del día de hoy cerramos las actividades de la llamada Semana Solemne o Magna, pero se inaugura la serie de presentaciones editoriales que se tienen contempladas para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que son organizadas por el Departamento Editorial y el Departamento de Archivo Histórico. Estas se llevarán a cabo a partir de esta semana y hasta el 24 de febrero del próximo año de 2024, fecha en que se conmemora la comunicación oficial de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y con lo que concluiremos los festejos por el primer medio siglo de nuestra institución. El libro nos reúne en ocasión de este especial aniversario de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes y nos ofrece motivos para preservar la importancia del Instituto de Ciencias en Aguascalientes como antecedente y cimiento de nuestra universidad. Participan, además de la doctora Marcela, 26 autores que ya fueron mencionados. Además, el libro está dedicado a la memoria de la maestra Elvira López Aparicio, profesora de Literatura y Teatro del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías de 1958 a 1965, del contador Humberto Martínez de León, de la doctora Margarita Zorrilla Fierro y del doctor Alfonso Pérez Romo. Todos ellos insignes personas, promotoras de la educación en Aguascalientes y columnas de la creación y consolidación de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. El contenido se divide en cinco apartados. La versión digital constituye un solo documento en acceso abierto en el sitio libros.ua.mx, pero la versión impresa, dada la extensión de mil páginas, se divide en dos tomos. El primero va de 1867 a 1916 y el segundo de 1916 a 1967. En la introducción, la doctora Marcela López Arellano narra cómo a raíz de la donación en 2020 del álbum con documentos referentes a los festejos del centenario del Instituto de Ciencias al Archivo Histórico de la UA y que podemos apreciar aquí al ingreso de este recinto, por parte de la familia del licenciado Padilla Camberro, surgió la inquietud de llevar a cabo el libro que hoy nos reúne. Dicho álbum fue sometido, como todo documento histórico de valor, a un proceso de restauración para su mejor preservación y conservación, de manera que ahora se encuentra en la bóveda Jesús F. Contreras de este campus universitario. El libro se inserta en la historia de la educación y la historia cultural. El contenido reúne las plumas de destacados universitarios que aportan sus reflexiones desde la óptica de sus profesiones y especialidades sobre la importancia en el estado de la presencia del Instituto de Ciencias. Recordemos que la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como otras instituciones de educación superior en el país, tuvo su origen en un instituto de ciencias, establecimientos nacidos después de la independencia de España, los que, cito, a partir de la década de 1820, crearon una nueva modalidad de educación superior con una orientación más bien secular. Cierro cita. Se narran en el libro los casos del Instituto Literario de Toluca, que dio lugar a la Universidad Autónoma del Estado de México, del Instituto Literario de Yucatán, antecesor de la Universidad del Sureste, cuyo nombre actual es Universidad Autónoma de Yucatán. El Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, que dio lugar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El Instituto de Ciencias del Estado de Jalisco, fue el antecedente de la actual Universidad de Guadalajara. El Instituto de San Luis Gonzaga, que fue luego Instituto Literario de Zacatecas y ahora es la Universidad Autónoma de este estado. El nombre oficial del Instituto de Ciencias de Aguascalientes fue Escuela de Agricultura en el año 1867, por interés del gobierno estatal para mejorar su propia instrucción educativa con carácter laico y científico. Dice la doctora López Arellano, cito, los institutos de ciencias del país tomaron como modelo los programas de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, basados en la ciencia, desde su primera etapa de 1867 a 1878, cuando su fundador, el médico, filósofo y académico mexicano Gabino Barreda, la dirigió y organizó, fundamentando en la filosofía de Augusto Conte. En el recuento de esa historia surgen los nombres de grandes hombres y mujeres como Jesús Terán Peredo, decidido impulsor de la educación en el estado, o José Gerardo García Rojas, fundador del primer Instituto de Educación Superior en Aguascalientes, el Instituto Científico y Literario de la Purísima Concepción. Se mencionan también a Ignacio T. Chávez, José María Chávez, Jesús Díaz de León, Manuel Gómez Portugal, Pedro de Alba, José González Aracho, Alberto del Valle, Rafael Macías Peña, Tomás Medina Ugarte, Agustín Chávez, Leocadio de Luna, Vicenta Trujillo, María Antunes, Conchita Guayo, Carlos González Rueda, Benito Palomino Dena, entre muchos otros, todos ellos hombres y mujeres interesados en educar a la juventud. Volviendo a la estructura de la obra, en el primer tomo que abarca, como decía, de 1867 a 1916, identificamos dos partes, la primera que refiere a la historia del Instituto de Ciencias, sus inicios en el siglo XIX y que aborda la historia de los edificios que han cobijado la enseñanza del Instituto a lo largo del tiempo, enfocándose en el edificio central Jesús Gómez Portugal, el patrimonio histórico más importante de nuestra universidad, el contexto histórico de la educación en México en el siglo XIX y los inicios del Instituto, así como las reflexiones sobre la existencia del establecimiento y los vaivenes políticos, educativos, culturales y sociales que definieron la subsistencia del Instituto. La segunda parte, titulada Profesores, Profesoras y Gestación de Algunas Carreras, trata sobre la trayectoria de Jesús Díaz de León, reconocido personaje intelectual de Aguascalientes, la vida y obra del doctor Manuel Gómez Portugal, alumno y catedrático del Instituto e hijo del coronel Jesús Gómez Portugal, los docentes en su faceta de escritores y su relación con las imprentas y editores de la época, la revisión de las actas de exámenes en que aparecen profesoras del Liceo de Niñas, invitadas como sinodales en el Instituto a partir de 1899, la feminización de las carreras a partir de la carrera de enfermería y medicina. Respecto al segundo tomo, en la versión impresa, que abarca de 1916 a 1967, la primera parte, titulada Siglo XX, los primeros 75 años del Instituto y el logro de la autonomía, da cuenta de la celebración que se llevaron a cabo en el Instituto de Ciencias en 1942, por el 75 aniversario de su fundación y refiere el entusiasmo de las autoridades y maestros y los alumnos del Instituto de Ciencias por llevar a cabo dicha celebración, la obtención de la autonomía del Instituto de Ciencias de Aguascalientes en 1942 para difundir el saber de la manera más libre posible y la historia del álbum del centenario y su donación a la UA. La parte segunda de este bloque se titula el álbum del centenario del Instituto de Ciencias y trata justamente sobre la historia del álbum del centenario y la preservación que a través del taller de restauración en el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes con el personal del Archivo General Histórico de la Universidad, además del análisis hemerográfico de los festejos del centenario a partir del álbum. Por último, la tercera parte refiere las memorias y experiencias en el Instituto de Ciencias en el siglo XX y aborda las vivencias en el Instituto Autónomo de Ciencias desde la óptica de siete protagonistas de aquellos años, comenzando con el testimonio del doctor Alfonso Pérez Romo. La presentación de este libro, en el marco de los primeros 50 años de creación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pretende hacernos recordar a quienes hemos egresado de sus aulas y trabajamos en ellas, a quienes hemos formado a los profesionistas que han transformado la realidad de nuestro estado y seguimos optando por un mejor futuro gracias a la educación de nivel superior que se sigue impartiendo, que hubo un antecedente fundamental en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes, que hubieron unos personajes tanto en el ámbito de gobierno como en el cultural y en el educativo, que con su tesón y cariño por la juventud estudiosa y con sus actos cotidianos, pusieron los cimientos para que en la actualidad estemos celebrando el aniversario de oro de nuestra querida universidad. Este libro busca abonar a la historia de la educación en Aguascalientes y ser un incentivo para nuevas investigaciones. Felicito ampliamente el esfuerzo de coordinación que llevó a cabo la doctora Marcela López Arellano al reunir estos textos y conformar un libro que es valioso para las generaciones futuras y que no olviden los cimientos de nuestra universidad. Los invitamos a seguirnos durante los siguientes meses en los festejos para esta importante celebración de todos los ciudadanos del Estado de Aguascalientes y a disfrutar la lectura de esta obra fundamental para nuestra institución. Selumen Proferre, muchas gracias. Gracias, doctor Ismael, por su interesante reflexión. Ahora es momento de escuchar a Luciano Ramírez Hurtado, es doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador en el Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su principal línea de investigación es la historia del arte, historia de la prensa e historia política de Aguascalientes y México en los siglos XIX y XX. Autor de ocho libros completos y coordinador de otros siete, ha publicado capítulos de libros y trabajos de investigación histórica. Es miembro o corresponsal nacional en el Estado de Aguascalientes, en la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Le escuchamos. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer la invitación que Marcela me turnó para presentar este libro que considero fundamental, necesario, oportuno y pertinente, ahora que se festeja el cincuentenario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que han pasado 156 años desde la fundación de la Escuela de Agricultura, la bisabuelita de nuestra institución. Es para mí un honor. El título de la obra es de lo más acertado, sin duda, el centenario del Instituto de Ciencias en Aguascalientes, 1867-1967, su historia y trascendencia en la educación, la cultura y la sociedad. Muy afortunado título. Me parece de justicia que esté dedicado en memoria de cuatro entrañables e ilustres personalidades, Elvira López Aparicio, Margarita Zorrilla, Humberto Martínez de León y Alfonso Pérez Romo, recientemente desaparecidos. Quizás faltó Pepe Dávila. Todos ellos dejaron en distintos momentos su impronta. Se trata de una voluminosa obra colectiva de casi mil páginas en la que participan 27 autores y autoras, la mayoría con formación de historiador. Consta de una introducción, se divide en cinco grandes partes y comprende un total de 20 capítulos. El libro tiene que ver con corrientes temáticas que convergen con la historia institucional, historia de la educación, historia cultural, historia de la vida cotidiana, historia de las emociones y desde luego con la recuperación de la memoria, la memoria histórica. En la introducción, a cargo de la coordinadora, la doctora Marcela López Arellano, la autora aprovecha, nos explica, mejor dicho, cómo llegó el álbum que sirvió de pretexto para este libro y aprovecha para analizarlo desde la metodología de la cultura escrita. Nos habla de los antecedentes a través de la figura de Jesús Terán y sus esfuerzos en materia educativa. Enseguida ubica en una perspectiva a nivel de América Latina y nacional los institutos de ciencias decimonónicos, antecedentes de las actuales universidades. Luego alude a la presencia en el instituto de personajes que ahí estudiaron y que luego serían personalidades importantes como Saturnino Herrán, Gerardo Murillo, Ramón López Velarde, Pedro de Alba y los hermanos Alberto y Arturo Pani. Un apartado Marcela lo dedica a las fuentes y publicaciones realizadas entre 1967 y 73, de las que se puede abrevar para el estudio de la institución para finalmente resumir los contenidos del libro. Comento a continuación algunas generalidades y aspectos que llamaron mi atención del capitulado. La parte una, dividida en tres apartados, brinda un panorama general de los aspectos históricos, antecedentes, orígenes y evolución de la institución. José Luis García se ocupa desde su expertise de desarrollar las etapas constructivas y espacios del edificio desde que era el convento de San Diego en tiempos del virreinato, hasta que se convirtió en la máxima casa de estudios en un largo horizonte de casi cuatro siglos, que va de 1640 hasta el 2020. Es el capítulo más largo, casi un libro dentro del libro. Aurora Terán nos habla de los inicios, del germen de la introducción superior para varones, nos habla de ese contexto de la política educativa, del triunfo de los liberales, de la formación que había de acuerdo a los principios del positivismo. Y nos habla de la creación de la Escuela de Agricultura, que muy pronto empezaría a tener otros nombres. Salvador Camacho cubre un siglo de avatares y vaivenes en la educación de los jóvenes, en un trabajo de largo aliento, enmarca los contextos históricos, educativos, políticos y culturales, repara en momentos coyunturales, de conflictos y tensiones, termina señalando que hay más interrogantes que certezas en su investigación. La parte dos comprende cinco capítulos, continúa con la dimensión histórica en un horizonte que va del último tercio del siglo XIX y primeras décadas del XX, pero considera las trayectorias de algunas de sus actores destacados, tanto hombres como mujeres, así como la manera en que éstas se fueron insertando poco a poco. Jesús Gil Rendón aborda en su narrativa la formación y trayectoria del sabio médico aguascalentense, el doctor Jesús Díaz de León, y destaca su labor docente, sobre todo en el último cuarto del siglo antepasado. Por su parte, Daniela, Michelle, Briseño y Luciano Ramírez hurgan en fuentes de información antes inexploradas y dan cuenta de la familia, formación, participaciones del doctor Manuel Gómez Portugal y su impronta ideológica positivista en el instituto, primero como estudiante y años más tarde siendo un destacado profesor. Caliope Martínez, desde la cultura impresa y luego de consultar actas y periódicos locales, reparan el papel que algunos maestros jugaron como generadores de contenidos y divulgadores de la instrucción, valiéndose de la producción de textos y su práctica de la escritura, en su relación con imprentas y editores en el periodo 1885-1905. Intentó responder a las preguntas, ¿qué y dónde publicaron los profesores? Apoyadas en los libros de actas, documentos de archivos y autobiografías, Marcela López y Laura Olvera Trejo, tratan un tema novedoso, el de la participación de algunas maestras del Liceo de Niñas, primero como sinodales en exámenes y más tarde como profesoras en el Instituto de Ciencias, insertándose de a poco en un espacio mayoritariamente masculino y abriéndose camino en el sendero laboral. Visibilizan principalmente las trayectorias, esfuerzos y dedicación de Vicenta Trujillo y María Concepción Maldonado, entre varias otras, en un periodo de tres décadas que abarca desde 1899 hasta 1929. En ese orden de ideas, Yolanda Padilla, Guadalupe Contreras y Susana Valdés recurren al análisis del discurso en documentos, continúan el tema de la recuperación de saberes ancestrales y nos hablan de los orígenes de las carreras de enfermería y medicina en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, en un proceso de paulatina feminización de las mismas en tiempos recientes. La parte tres se focaliza en una fecha precisa del siglo XX, 1942, un año que significó un parteaguas para la institución. Andrés Reyes pone a consideración el valor de la memoria al celebrarse la efeméride del 75 aniversario de la institución, con base en la consulta de un expediente relativo a la boda de brillantes, contextualiza históricamente la relevancia del evento y describe el muy laico y secular programa conmemorativo, certámenes, conferencias, eventos musicales, colocación de placas, desfiles, bailes y un largo etcétera, que buscara presumir sus méritos y apego a la ciencia y la razón. Habla del comité organizador, de quienes fueron invitados, lo que se aprovechó para pedir apoyo financiero a distintas instancias y personalidades del mundo político y educativo, actos de generosidad para recaudar fondos en que figuraron instituciones, comités, profesores y exalumnos, en un esquema por demás solidario y efectivo, pues se recaudó una considerable cantidad. Un esclarecedor texto es el que escribe Cecilia Pérez, relativo a la obtención de la anhelada autonomía en un contexto latinoamericano y en el país, en una época en que las instituciones educativas a nivel superior procuraban el derecho o facultad para gobernarse a sí mismas y defender el saber de la manera más libre posible, lo cual llevó muchos años de lucha en la trinchera pública. Toda la parte cuarta gira en torno al álbum del centenario del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, 1867-1967, que, como decíamos, sirvió de pretexto idóneo para el libro que hoy nos convoca. Rocío Padilla, miembro de la familia donante, escribe unas emotivas páginas para narrarnos la historia que hay detrás del mencionado álbum, anécdotas que su padre, el licenciado José Padilla Cambero, quien le platicaba del orgullo que era para la sociedad huascalientense, el Instituto de Ciencias, lo que le llamaba la atención, tarjetas, invitaciones, estandartes y, sobre todo, banderines coloridos, cambios de domicilio y del documento atesorado por su padre, un primer intento fallido de donación hasta que platicó con alguien inteligente que advirtió su valor y significado histórico. De un tema que a menudo no le ponemos la debida atención, pero que es de suyo relevante, me refiero al proceso de restauración del documento conmemorativo, se ocupan María Fernanda Díez y Silvia Medina. La mayoría ignoramos que un documento de valía histórica, en este caso que da cuenta de un momento culmen y es considerado antecedente de la actual universidad, es intervenido para valorar su posible grado de deterioro, para lo cual es necesario estabilizarlo en cuestiones técnicas y estéticas. Para ello fue necesario capacitar personal en un curso-taller impartido por una especialista de la Escuela de Conservación y Restauración del Occidente. Recurren a los periódicos locales como fuente de documentación histórica, pero también a los archivos públicos e instituciones Jorge Alejandro Cardona y Ana Victoria Velázquez, para entregarnos una crónica muy completa y bien contextualizada de los varios eventos que se planearon y realizaron en relación con los festejos del centenario en enero de 1967. Este texto dialoga con el de Andrés. Llama la atención el nivel de organización, los esfuerzos que la comisión principal y las auxiliares desplegaron para preparar con mucha antelación, establecer vínculos, dialogar con la comunidad académica, profesores, alumnos y exalumnos, así como la sociedad en general, una variedad de eventos y actividades artísticas y culturales, velada, baile, homenajes, presentaciones musicales, en un invierno particularmente gélido. También se reflexionó que era necesario dar los siguientes pasos hacia la consolidación de la institución y futura creación de la universidad como tal. La quinta y última parte está dedicada a las narrativas de la nostalgia, de las memorias y los recuerdos personales. La subjetividad se hace presente en deliciosas descripciones de exalumnos, exprofesores y exfuncionarios, tanto en la preparatoria como a nivel profesional, centrándose la mayoría en la década de los 60. Abre boca el muy querido y llorado doctor Alfonso Pérez Romo con sus recuerdos de la prepa a finales de la década de los 30. Su crónica es una gozada, nos revela una faceta que no conocíamos de él, al menos yo no, como un estudiante travieso, algo intrigoso también, pero que pronto tomó conciencia de que se tenía que tomar en serio su futuro y de sus maestros, aprendió, lo cito, el amor al estudio y el apego a los valores esenciales de la vida. Tomó consejos que le sirvieron para siempre y alimentó el valor de la amistad perdurable con sus compañeros de aula y sus mentores. Con su sello distintivo, por demás divertido, narra el perfil físico y moral de sus profesores y profesoras. Varios ya fueron enunciados por el ingeniero Berliet y por Ismael. Incluso cuenta chismes muy sabrosos, se los recomiendo. Y le reconoce su entrega, personalidad, perdón, su entrega, generosidad, rigurosidad y cariño en el desempeño de sus tareas, contando algunas de ellos anécdotas sumamente divertidas y hasta picantes. Emilio Díaz Infante nos habla de su paso por el Instituto Autónomo de Ciencias entre 1952 y 54, destacando que formó una banda de guerra que participó en una visita presidencial que hizo Adolfo Ruiz Cortines para inaugurar salones. Tuvo que irse, como tantos otros, a la Ciudad de México para continuar sus estudios profesionales. Claudio Guerra Vela cuenta sus andanzas en la secundaria y la prepa a finales de los 50. Reparan el método de estudio de los profesores, recordando a la mayoría de ellos, cito, con admiración, cariño y agradecimiento. Y enfatizan la importancia para él de haber encontrado su vocación a temprana edad. Subraya que en el instituto se daban cita a estudiantes de todos los estratos sociales, muchos de ellos hijos de trabajadores ferrocarrileros, lo que lo convertían en un espacio sumamente democrático. María Teresa Guel Cerna hace lo propio en tanto alumna de la recién inaugurada prepa Petróleos en la generación 64-65 y nos cuenta de las escasas opciones para estudiar y trabajar para las mujeres en aquella época. De cómo eran objeto de burlas y sarcasmos, no sólo de compañeros, sino también de profesores misóginos que les decían, y cito, señoritas, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué mejor no se preparan para las labores propias de su sexo? Aprendan a cocinar, bordar, lavar y planchar. Hasta ahí la cita. No podía faltar Oscar Malo, autor de la música del himno universitario, quien apoyado en sus recuerdos, testimonios, reportajes y notas de periódicos y algunos libros, nos habla del nacimiento, crecimiento, consolidación, desarrollo y fin de la estudiantina, reparándonos integrantes, organización, participaciones en la esfera pública y privada, concursos, giras, grabaciones, uniformes de la agrupación, en suma de la trascendencia de ese bien cultural y patrimonio musical que duró casi siete años. Da cuenta del ánimo desbordante de esos jóvenes bohemios, ingeniosos, de gran musicalidad, lo que él denomina espíritu y arte del buen tunar. Toca el turno al contador público Humberto Martínez de León, nuestro rector fundador de la Universidad Autónoma de Huascalientes, quien con su prosa amena cuenta su paso como estudiante a principios de la década de los 50. Describe a sus profesores, ya enunciados también aquí, hay que recordar también, desde luego nos ha mencionado, pero muy importante a Rodríguez Laris, a sus profesores, compañeros y atmósfera en las aulas y corredores. Desde entonces se le notaba liderazgo, capacidad de organización, coordinador de voluntades, mismas que potenció años más tarde, ya como maestro y luego como autoridad. Se detiene para hablarnos de lo que representó para él el Instituto de Ciencias Autónomo y la impronta en su trayectoria al frente del establecimiento de educación más prestigiado de la región. Obviamente, narra su participación durante las celebraciones del centenario y la manera en que todo ello influyó en él. Finalmente, Arturo Silva nos regala unos apuntes en torno a la figura y esfuerzos de Héctor de León, quien al frente del área de comunicación y relaciones públicas encaminó sus esfuerzos para dar a conocer mediante programas radiofónicos y televisivos, así como en prensa escrita, los antecedentes, origen y evolución de la universidad, pues tuvo la clara encomienda de que lo que sucedía en la institución valía la pena ser escuchada y vista por la sociedad. El licenciado Héctor se preocupó por dar a conocer detalles del origen y etapas, profesores y alumnos destacados. De esa manera, durante 41 años, estrechó los vínculos identitarios y puso de relieve el fuerte sentido de apropiación entre la comunidad aguascalintense y los universitarios. Al libro lo acompañan, como ya se dijo, fotografías, recortes de periódicos que capturaron el instante de momentos únicos e irrepetibles, evocadores, entrañables. Son, por tanto, ventanas a la memoria. En 1977, esto es cuatro años después de su fundación, el médico y poeta Desiderio Macías, con profundo sentido humanista, apuntó que la creación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes era, cito, la epopeya más trascendente en la historia de nuestro Estado porque consolida nuestra participación en la tarea universal de configurar un ser humano capaz de asumir su destino libre y responsablemente. Hasta ahí la cita. Yo suscribo cada palabra de esta reflexión. Por eso y por lo que ha significado, significa y puede significar, es importante la publicación del libro El Centenario de la Institución de Ciencias en Aguascalientes, 1867-1967, su historia y trascendencia en la educación, la cultura y la sociedad. Nuestra máxima casa de estudios en el Estado, en suma, es suma y reflejo de los esfuerzos de la sociedad aguascalientense y de quienes desde fuera han venido a aportar su granito de arena. Todo Aguascalientes está en ella y la UA se proyecta y difunde como fuerza magnética sobre la ciudad y la región. Larga vida a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues a un joven se muestra vigorosa, moderna y goza de cabal salud. Salud, men, proferre. Agradecemos, doctor Luciano, sus atinados comentarios y el que nos haya compartido detalles específicos que hacen interesante esta obra. Gracias. A continuación es momento de escuchar a la coordinadora Marcela López Arellano, es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con especialidad en Historia. Recibió el premio Rabino Jacobo-Goldenberg 2015 en la categoría de Mejor Investigación. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros sobre la historia de Aguascalientes, historia de mujeres y de género y cultura escrita. Publicó en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en 2016 el libro Anita Brenner, una escritora judía con México en el corazón, y en 2017 coordinó el libro de la muerte, miradas desde un museo universitario. Forma parte del cuerpo académico del diplomado La Mujer en las Artes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue jefa del Departamento de Difusión Cultural en la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente es jefa del archivo histórico de esta universidad. Le escuchamos. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Saludo a las autoridades que nos acompañan. Muchas gracias a la doctora Sandra Yesenia Pinzón, rectora de nuestra institución. Gracias por estar aquí. A la doctora Kalina Isela Martínez Martínez, presidenta de la Honorable Junta de Gobierno. Al maestro Juan José Shady Rodríguez, secretario general y mi director del archivo. A los integrantes de la Junta de Gobierno, a los exrectores y a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria. Y pues en especial, junto con ellos, a todas las personas que se encuentran aquí para la presentación de este libro. Quiero también agradecer a mis compañeros de mesa, al maestro Florentino Reyes, al doctor Ismael Rodríguez y a Luciano. Muchísimas gracias por aceptar, presentar el libro que tenemos entre manos. Y en especial quiero agradecer a la maestra Marta Esparza, jefa del Departamento de Editorial, y a su gran equipo de trabajo por hacer posible la edición de este libro de mil páginas. Yo no lo había visto impreso y ahorita que llegué tomé y dije, ¡ay, quedó grande! Y me dice, son dos. Entonces, estos son 500 y 500. Les agradezco su trabajo en el diseño, corrección, revisión de las imágenes y todo lo necesario para que saliera. Y en ello la lectura cuidadosa de Marta, porque podemos hablar de muchos fines de semana de desvelos, donde me regresaba y me decía, allí va tu librote con mil notas de, faltan los nombres de las fotografías, qué pasó con este permiso, este autor parece que no tiene la bibliografía, y bueno, no les quiero contar eso, pero muchas gracias Marta por todo tu apoyo. Como bien se sabe, quienes escribimos un libro, entregamos un manuscrito, son las editoriales las que las convierten en libros. Muchas gracias por todos los comentarios que han hecho al libro. Yo les quiero contar un poco el trasbambalinas. Cuando vemos una publicación de este tamaño, a veces no pensamos en todo el entramado por detrás de esto. Escribimos en él 26 autores y autoras, y la intención pues era una aproximación inicial a la historia del instituto. Como nos ha sucedido a muchas personas, a veces el momento que despierta o inspira una acción, llega del lugar que menos te imaginas. En el año 2020, en plena pandemia, me llamó la licenciada Rocío Padilla de Anda para decirme que ella y su hermana Arleth estaban organizando los documentos de la oficina de su papá, el licenciado José Padilla Cambero, y que habían encontrado algunas cosas que pensaban que deberían estar en la universidad. El licenciado Padilla, como ya sabemos, fue estudiante del Instituto de Ciencias, profesor en la secundaria del Instituto de Ciencias, y posteriormente maestro en la universidad. Desde mi posición como jefa del Archivo General e Histórico, me entusiasmó muchísimo la propuesta, y en medio del confinamiento una persona me ayudó a ir a la casa de ellas a recoger esta caja, la caja con los papeles, a ver qué había. Pedí a la licenciada Ana Victoria Velázquez y al maestro Jorge Alejandro Cardona, que estaban ellos como investigadores de la bóveda, de la bóveda Jesús F. Contreras, que me apoyaran en la tarea de sacar los documentos, limpiarlos, hacer el listado. Rocío me había dicho solamente que eran algunos papeles. Creo que no me mencionó el álbum. Cuando sacaron el álbum, Victoria y Jorge, realmente quiero contarles la cara de emoción. Ellos son historiadores y nos hablaron inmediatamente a todos los del Archivo para que fuéramos a ver el gran tesoro que nos estaban entregando. Era un álbum con pasta de plástico rígido, con hojas de cartoncillo negro y acomodados los documentos que nos hablaban de algo muy importante que había pasado. Eran invitaciones para autoridades locales y nacionales. Había programas de concierto en el Teatro Morelos, invitaciones y presentaciones culturales en distintos lugares de la ciudad, boletos para una cena baile, mucho más. Revisamos en el Archivo Histórico de la Universidad y en ese 1967 había muy poco sobre el evento. Había algunos oficios, algo de correspondencia, pero no estaba, de ninguna manera estaba el exquisito seguimiento de los eventos del festejo que nos mostraba el álbum. Un documento construido en el seno de una familia para recordar algo muy significativo en sus vidas. En los festejos del centenario del Instituto de Ciencias de 1967, de los cuales el maestro José Padilla Cambero había sido la cabeza. Revisamos el álbum también con la maestra Dolores García Pimentel, jefa de acervo histórico del Archivo Histórico del Estado. Y al igual que nosotros, se emocionó también muchísimo al darse cuenta del documento invaluable que nos acababa de llegar. Y acordamos que nos apoyarían en la restauración del álbum con la licenciada Fernanda Díez Sollano, que en ese momento era la restauradora del departamento de restauración con ellos. A partir de allí, la primera propuesta fue indagar en los periódicos de Aguascalientes. ¿Qué había pasado en Aguascalientes en el 67? ¿Cómo lo habían mostrado los periódicos? ¿Qué habían contado de esto que teníamos en el álbum, que tan solo eran invitaciones? Porque no había fotografías, tan solo una, en donde le están entregando unos libros al Instituto de Ciencias. Todo lo demás eran documentos. Y entonces nos fuimos a revisar, bueno, Victoria y Jorge se fueron a revisar al Archivo Histórico del Estado para ver cuál había sido la respuesta de la sociedad en todos los eventos. Y nos dimos cuenta que, primero, los periódicos habían sido el medio de difusión, no había Facebook, ¿verdad? No había WhatsApp, no había Internet. Entonces, el Instituto de Ciencias había utilizado los periódicos para mandar invitación a toda la sociedad de Aguascalientes para participar en el gran evento de los, decían ellos, primeros 100 años del instituto. Y estaban allí, se encontraron, en los periódicos estaba la invitación. Les invitamos al concierto de la Estudiantina en honor de los 100 años del instituto, que será en la esplanada del Encino. Aquí está el maestro Malo y no me va a dejar mentir. Y luego decía otra invitación, bueno, les invitamos al concierto de piano con música de Manuel M. Ponce, que será en el Teatro Morelos, tal día. Y entonces, al observar las fotografías de cada presentación, concierto, conferencia, todas estaban repletas de público. Y hago notar esto, fue justamente en enero, cuando se tuvieron temperaturas bajo cero, la gran nevada de 1967, no sé si alguien se acuerde o supo que hubo una gran nevada en Aguascalientes, en 1967, o les contaron, ¿verdad? Fue justo el 11 de enero de 1967, unos días antes de la gran cena baile que estaba en el álbum. En el álbum estaba la cena baile y en el periódico estaba que la cena baile se tenía que cambiar al Hotel Francia, porque en el Palacio de Gobierno pues era un lugar abierto y seguramente las personas iban a congelar. Entonces, fueron los medios, el periódico fueron este medio maravilloso de comunicación entre el Instituto de Ciencias y la gente de Aguascalientes, porque entonces empezamos a encontrar que la gente quería al instituto. En esos periódicos que veíamos que estaban con sus abrigos, sus guantes y sus bufandas, y que lo van a ver en el libro porque están las fotografías, había gente hasta en los árboles de ahí del Encino y también de la Esplanada de San Marcos, porque querían ver a la estudiantina y a las estudiantinas que invitaron de otros estados. Entonces, después de esto no nos podíamos quedar callados ante algo tan significativo. El Instituto de Ciencias es ese antecedente importantísimo de la universidad, dado que fueron sus académicos quienes propusieron la fundación de la misma el 19 de junio de 1973, y quienes daban clases en el instituto y continuaron dando clases luego ya en la universidad, a partir de su fundación, fueron ellos y ellas quienes organizaron el centenario y fueron ellos y ellas quienes luego estructuraron y echaron a andar el gran proyecto de la universidad. Iniciamos con la planeación de una exposición digital sobre el centenario, recordemos que seguíamos en confinamiento, era a finales del 2020, y con apoyo de las áreas de la universidad como Comunicación y Relaciones Públicas que nos hicieron unos videos y luego Radio UAA que nos apoyaron con la grabación de unos diálogos que nos apoyaron aquí los investigadores de Bóveda en donde hablábamos de imagínate qué sucedió con las señoras que ya habían comprado su vestido para el baile y estaba nevando, seguramente fueron a comprar a la casa Laura pues un vestido de cuello alto y manga larga. Entonces hicimos una exposición digital que hoy en día ustedes pueden visitar en la página de la Bóveda, creo que ahí van a poner algunos de los videos, pero además fue con el apoyo de todo el personal del Archivo Histórico de la Universidad, en diseño, en la página web, en apoyo técnico, en los textos para las fotografías, pudimos tener después de un año reuniones y muchas reuniones de equipo pues esta exposición digital sobre los festejos que está, como les digo, en la página de la Bóveda. Pero al ir construyendo la exposición, yo me fui dando cuenta que no, porque buscaba los libros sobre el instituto y no había, desde donde yo busqué, no había, no aparecía el Instituto de Ciencias en los libros de historia de Aguascalientes, aparecía como el espacio donde habían estudiado los personajes, como el espacio en donde había tenido relaciones políticas con el gobierno o donde sus maestros habían tenido relación con otras instituciones, pero hasta donde yo busqué, no había un libro sobre, enfocado en la historia del Instituto de Ciencias. Sí estaba, por supuesto, los libros que editó el licenciado Héctor de León, él los editó y lo dice en la contraportada que en esos libros, que esos libros los encontró en la biblioteca de la universidad y era una recopilación que hizo don Alejandro Topete en 1967 porque pensaban publicar un libro con el centenario y no lo publicaron. Entonces, el licenciado Héctor de León editó estos libros, logró que se editaran estos libros, pero en realidad no hay un análisis histórico en el libro, son los documentos que reunió don Alejandro Topete, algunos textos y relatos, pero desde mi perspectiva faltaba como una historia del Instituto. Entonces, estructuré un proyecto de libro que pudiera ser una primera aproximación y comencé a pensar cómo armarlo de manera que pudiéramos hablar de los personajes que ya nos contaron del siglo XIX, de las maestras, porque era un instituto para hombres y todos los profesores eran hombres, eran Jesús Díaz de León, Manuel Gómez, todos los que nombraron el locado de Luna y sin embargo en los libros de actas de los exámenes aparece en 1899 de repente Marían Túnez y luego Vicentita Trujillo y decíamos ellas no habían estudiado en institutos profesionales de México, ellas eran sólo de liceo de niñas y sin embargo los profesores del Instituto de Ciencias las estaban invitando a dar clases al instituto, para nosotros fue un gran descubrimiento y lo ponemos en el libro. Entonces empecé a armar la perspectiva histórica con todos estos capítulos que nos contaron, también a Andrés Reyes sobre el 42 y los festejos de los 75 años, a Ceci Pérez y luego por supuesto el centenario en donde Rocío nos escribió un texto, luego las restauradoras, que por cierto aquí está la maestra Silvia Navarro Medina, vino de Guadalajara, muchas gracias, que escribieron sobre la restauración del álbum, Victoria y Alejandro sobre los periódicos y el centenario, pero yo no había contado que todo este tiempo estuve yo en contacto con el doctor Pérez Romo. Al doctor Pérez Romo yo le conté que nos habían donado el álbum y se emocionó muchísimo. Me dijo, claro, hay que contar esa historia porque la comunidad universitaria cree que la universidad nació por decreto, que en 1973, esos años donde también Echeverría había fundado muchas universidades en el país, pues había sido también la UAA y no era así. Eran estos profesores que habían empujado la creación, que habían ido a buscar a Echeverría, pues al autobús, como se ha contado tanto en estas semanas, para que por favor les diera cita para la universidad. Entonces, el doctor Pérez Romo le dije, doctor, ¿nos contaría usted sobre su tiempo de estudiante? Por supuesto, Marcelita, así me decía. Por supuesto que sí, yo te mando el texto. No habían pasado cuatro días y ya tenía yo su texto. Entonces, le hablé al contador Martínez de León y le dije, fíjese que tenemos el álbum. ¡Ay, claro! Yo estuve ahí, que mira que los festejos. ¿Me escribiría usted un texto sobre sus memorias? Claro que sí, cuenta con ello. No había pasado una semana y ya tenía yo el texto de don Humberto Martínez de León. Y luego, el maestro Malo, que es un gran amigo de la bóveda porque están allí sus documentos personales y todo lo que tiene que ver con el himno, pues le dije también, maestro, ¿nos contaría usted sobre la estudiantina del instituto, luego sobre la universidad? Por supuesto. Y el maestro Malo luego me culpó de haber perdido sus ojos porque se pasó seis meses en el archivo histórico buscando los periódicos, ¿verdad, maestro? Pero espero que no los haya perdido, maestro, nada más un poco. El maestro Malo trajo a un compañero que es el doctor Claudio, Claudio Guerra, que era físico y maestro de universidad en Estados Unidos y ahora está en Puerto Rico, para que nos dijera los nombres de los aparatos de química que tenemos en el archivo histórico y que eran del Instituto de Ciencias y le pregunté, ¿usted fue alumno del instituto? Claro, orgulloso alumno, ¿nos escribiría un texto sobre su experiencia? Y por supuesto que sí, se tardó un poco más porque su texto, además tiene las fotos que le dio el doctor Ismael Andín, que pues no escribió para el libro, pero tiene ahí todas las fotografías y le hablé a la maestra Letiguel y le dije, maestra necesito un testimonio femenino, yo la había visto en una tesis de doctorado de la doctora Evangelina Terán y le dije, ahí usted contó que no fue tan fácil para las jóvenes, muy bien y me mandó su texto y ya no recuerdo ahorita, don Emilio, don Emilio Díaz Cervantes, él estaba haciendo la donación, por cierto ya está en la bóveda, la donación de una colección de Manuel M. Ponce y me dijo, yo estoy muy orgulloso de Aguascalientes porque fui alumno del instituto y ya saben que le pregunté, le dije, nos contaría su experiencia como alumno y me dijo, sí, claro, por supuesto, a mí me tocó ver al presidente Ruiz Cortines porque en ese momento habíamos fundado o le pedimos ayuda para fundar una banda del instituto y nos mandó dos fotografías de la banda que va cruzando la plaza, el del Instituto de Ciencias. Y finalmente está el doctor, creo que no olvidé a nadie, está el doctor Arturo, el maestro Arturo Silva, gran amigo también de la bóveda que nos ha donado documentos maravillosos, que llegó a donar justo en ese tiempo un gran paquete de los textos mecanografiados, impresos de manera personal del licenciado Héctor de León que se llamaba Los Universitarios. Allí Héctor de León, el licenciado, había contado cosas sobre el instituto, sobre la universidad, sobre personajes y le dije yo a Arturo, Arturo, no podemos dejar este libro sin hablar del licenciado. Entonces Arturo me hizo favor de ir a entrevistar a Rafa Juárez que estaba ya muy enfermo para preguntarle sobre el licenciado Héctor de León y luego, bueno, Rafa murió poco después, pero luego escribió su texto Arturo. Realmente creemos que este libro, porque somos, aquí ya vemos muchas manos en este libro, creemos que es una aportación interesante para conocer la historia del instituto y quedan muchísimas vetas de investigación, muchísimas, las actas de exámenes, qué pasó con el instituto en la educación socialista, lo que ya ha empezado a trabajar Chava Camacho sobre los años 60 y los estudiantes, queda muchísima investigación por hacer. Cierro con una, una reflexión sobre los archivos. Este libro no hubiera sido posible si no hubiera archivos, todos los autores y autoras, aún los que cuentan sus memorias, tuvieron que ir a un archivo, tal vez algunos fueron a sus archivos personales, a su cajita de fotografías, a sus papeles de cuando estaban en el instituto, pero cada uno y cada una de los que escribimos aquí, fuimos al archivo histórico del Estado, nos apoyó muchísimo la maestra Lola, fuimos al archivo del Instituto Cultural de Aguascalientes, gracias Caleope también, estuvieron aquí viniendo y preguntando en el archivo histórico de la universidad, nosotros también les apoyamos y otros que se fueron a otros archivos como José Luis García Rubalcaba, que se tardó muchísimo en hacer su libro dentro del libro, porque se fue a los archivos de Guadalajara y luego se fue a los archivos a la Ciudad de México, porque a él le interesaba muchísimo que quedara escrita la historia de los edificios del Instituto de Ciencias. Entonces, no podemos, creo, pensar que la universidad hubiera podido nacer si no hubiera sido por todo este legado de décadas de profesores y profesoras que se fueron a otros lugares a estudiar y veían la gran necesidad de que hubiera una universidad. Entonces, mi agradecimiento para todos esos profesores y profesoras, gracias a ellos a mí me tocó estudiar en esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela, por su emotiva presentación. Ahora es momento de invitar a ustedes que nos hacen el favor de acompañarlos a que si desean hacer una pregunta o expresar algún comentario, es momento de hacerlo. Ahorita van a acercar algún micrófono. Bueno, pues, primero, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá, saludo a cada uno de los presentes, la rectora, qué bueno que está por acá, a cada uno también del presidium. Como la mayoría de ustedes saben, uno en este momento estamos representando a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal aquí en Aguascalientes, por eso también, señor Florentino, un saludo también. Y bueno, también somos universitarios y somos historiadores también, ¿no? Entonces, un gusto, de verdad, primero también un saludo y una felicitación aquí a la universidad. Y bueno, nosotros tenemos nada más una pregunta, ahora sí, como historiadores que somos. Yo me preguntaba en aspectos, en un aspecto más o menos más espiritual, intelectual, de visiones del mundo, a ver si se puede contestar, son dos preguntas en una, ¿vale? Es, ¿qué queda, digamos, qué aspectos o visiones del mundo todavía sobreviven del Instituto de Ciencias en la actualidad? Si ustedes más o menos lo tienen identificado, eso por un lado. Y qué otros aspectos que quizá no se mantienen, pero que valdría la pena retomarlos en el espíritu de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y pues, muchas gracias y muchas felicitaciones a título personal. Gracias. Hola Adrián Gerardón, gracias por asistir. Tus preguntas son como de… cada una es una tesis doctoral. El queso y los gusanos, ya me hiciste recordar tu tesis. La visión del mundo que se tenía, la cosmovisión, la visión del mundo de la gente del siglo XIX, pues está ahí plasmada en el libro y en distintos textos. Recordemos que el país venía saliendo de las guerras y triunfaron finalmente de manera definitiva los liberales, entonces necesitaban formar cuadros y era importantísimo educar. Benito Juárez lo tenía muy, muy claro. Gabino Barreda y otros que vinieron, Justo Sierra, Rebsamen, es decir, es una época muy interesante de política educativa a nivel nacional, donde se tiene en cuenta el marco mundial, el marco internacional, los referentes europeos del positivismo, Comte y demás. Y simple y llanamente se buscaba que los jóvenes se instruyeran, así era la palabra, instrucción, y después se educaran. Son distintas etapas, distintos momentos, distintos paradigmas también de políticas educativas y todo esto tiene su historicidad, desde luego. Entonces, yo diría que eso sigue prevaleciendo. Finalmente, sean los gobiernos que sean del siglo XIX, del siglo XX, de lo que vamos del XXI, todos los gobiernos del signo político que sea, están esmerados en instruir y en educar a su población en todos los niveles. Entonces, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y todos sus antecedentes no es la excepción, no somos una isla y por lo tanto seguimos en ese mismo sentido. Es una respuesta muy corta a tus dos tesis doctorales que acabas de venderle a los estudiantes de historia de aquí. Yo creo que yo añadiría el humanismo. Yo creo que conociendo al doctor Pérez Romo y luego a los profesores que empezaron dando clases en la Universidad Autónoma, me parece que algo que venía del instituto y continúa en la universidad es el humanismo. A pesar de que le pusieron que era y tecnologías, creo que tuvo que ver eso algo con lo de la fundación del Instituto Tecnológico porque fue en ese mismo tiempo, pero me parece que el humanismo de la universidad que venía del instituto sería lo que traspasó esa firma de 1973 y continúa. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, felicitaciones a todos los que intervinieron en esta extraordinaria recopilación de los que queremos nos amamos a la autónoma y sus antecedentes. La pregunta va ligada con este comentario que recién hicieron. Los que tenemos ya algunos años de dar clase en la institución vemos con cierta nostalgia la mentalidad y el entusiasmo de décadas pasadas, digo, de una o más décadas de los estudiantes de la autónoma, porque también es cierto que los tiempos han hecho una diferente mentalidad de los estudiantes y esa identidad que tienen los alumnos viejos o los maestros viejos que estudiamos en la autónoma, que recibimos de estos maestros que mencionan, del doctor Pérez Romo, de la gente que fundó inicialmente la institución, ya no la tenemos en los estudiantes actuales. Entonces, la pregunta es específica, ¿cuáles son los retos actuales de las instituciones, de las autoridades y de los historiadores para hacer que esa situación se vuelva a dar como una característica de los estudiantes, el amor por la institución, la identidad, el sentido de pertenencia de las instituciones que ya no tenemos en la actualidad en los jóvenes actuales? Yo creo que, como se menciona, efectivamente han cambiado los tiempos, las formas, las maneras de comunicarse, pero yo disiento un poco en cuanto al orgullo y la pertenencia de la institución, pondré un ejemplo muy reciente, ayer me tocó asistir al Campus Sur para ver una presentación de proyectos de chicos de las materias de diferentes licenciaturas, bueno, ingenierías que tienen en el Campus Sur. A pesar de que ya habían pasado sus exámenes, los chavos estaban muy entusiasmados mostrándonos los proyectos finales que habían ya sido evaluados y tenían semanas trabajando en ellos y tanto los alumnos como los maestros mostraban con mucho orgullo el resultado y se comprometían a seguir avanzando en esos proyectos y yo vi un orgullo gallo ahí que creo que tenemos que mantener. Entonces, yo siento que la forma es distinta y además también lo hemos ido percibiendo a partir de los otros libros que estamos trabajando junto con el Departamento de Archivo, el de los egresados y el de las memorias de mi universidad. Hay mucha gente de todas las generaciones que pasa algo en cuanto salen de la universidad ya añoran lo que tenían acá, entonces muy rápidamente nos damos cuenta, como dice, nadie da cuenta del bien tenido hasta que lo ve perdido, salimos y entonces ya queremos volver a ser universitarios, pero la verdad es que yo creo que son maneras distintas de expresarlo y bueno, tal vez sí como universitario nos toca el reto de refrendar y de fortalecer esa identidad, pues trabajaremos en ese sentido, pero yo sí creo que hay una identidad todavía en la institución y prueba de ello pues creo que son las actividades que hemos tenido en estos últimos días, también estoy muy contento por la respuesta de mucha gente en la actividad, por ejemplo, cultural de ayer, en la actividad que tuvimos de integración el viernes pasado, o sea, los testimonios en video de gente que con mucho gusto buscaba su playera para integrar la foto a pesar de los 40 minutos de sol, pues da cuenta de que tenemos orgullo y muchas ganas de participar. Así es que coincido en que hay trabajo por hacer, pero sí creo que la identidad persiste. para abundar un poquito en la pregunta de Enrique Reyes Vela, muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo, que ese sentido de pertenencia y de identidad en el pasado en los profesores viejos y en los alumnos y exalumnos ya no tan jóvenes a lo mejor era mucho más fuerte. Ismael dice que se sigue, que permanece y también estoy de acuerdo con ellos, son distintos. pero estaba recordando una frase de nuestro maestro Alfredo, de Luis González y González, que decía hay ciertas tradiciones que a veces conviene ayudarles a bien morir y esto tiene que ir, por ejemplo, con lo que cuentan varios de los autores, Pérez Romo, Serna, Vela, varios mencionan de las novatadas, las famosas novatadas y casi todos ellos dicen eran salvajes, eran humillantes para los chicos que entraban porque les hacían salvajadas, pues, ¿qué les hacían? Los rapaban, les echaban anilina y luego los embadurnaban de grasa, de zapato, les echaban agua o bien orines, les decían perros, les aventaban croquetas o patas de pollo y eso duró todavía hasta hace no tanto, tanto tiempo. Humberto Martínez de León dice yo lo prohibí por completo en el 72, pero no le hicieron tanto caso, en la prepa de petróleo todavía seguía ocurriendo en los 80 y un poco más acá. Hoy en día, Julio Óscar ya no me dejara mentir y eso ya no se permite, qué bueno que eso ya, esa tradición había que desterrarla, no es muy orgulloso que un alumno más grande sojuzgue y humille a uno más chiquito recién entrado, por mucha tradición que sea. En fin, lo que quiero decir es que hay tradiciones que vale la pena mantener y recuperar y no todas se deben de mantener como esa. Pero desde luego que el sentido de pertenencia y de identidad es mucho más que las travesuras y las novatadas y eso sí tiene sus raíces hasta el siglo XIX. Yo creo que quienes estamos laborando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes hoy en día o estudiando, tenemos que tener claro que nuestras raíces van hasta allá, van hasta allá y hay mucho que rescatar y mucho que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues es el reto de todos los días y aquí la rectora tendría que responder por nosotros. Yo veo a un instituto con más capacidad de absorción de los jóvenes de los que iban emergiendo en ese periodo, en esa historia, en ese transcurso de su historia social. Hoy veo una universidad que requiere atender ese reto. Gracias. Y es así como llegamos al final de esta presentación, uniéndonos con ello a los eventos conmemorativos de los primeros 50 años de creación de nuestra querida Universidad Autónoma de Aguascalientes. Universidad Autónoma